Bienvenidos a este capítulo número 11 de tu curso intermedio Excel yo soy Miguel Vela y el día de hoy vamos a aprender a utilizar una de las funciones más utilizadas en Excel estamos hablando de la función sumar puntos y y la función sumar puntos y conjunto como su mismo nombre lo dice te realiza una suma no o sea no hay nada más que explicar de eso te realiza una suma pero con la diferencia que podemos aplicar criterios la función sumar puntos y punto conjunto te aplica de uno a muchísimos criterios en cambio la función que vemos acá sumar puntos y solamente te aplica uno un solo criterio perdón un solo criterio bien para que me entiendan perfectamente con los ejemplos lo que necesitamos nosotros obviamente es descargar esta hoja de cálculo Excel para que ustedes puedan practicar no hay muchos ejemplos para las personas que llegan por primera vez al canal todos los archivos les subimos en la página el tío tech puntocom se escribe el tío tech puntocom vamos a tener miren la siguiente presentación yo quiero que den un clic acá cursos de Excel gratis un clic y vamos a tener acá miren los tres niveles nosotros estamos ahora en el nivel intermedio si ustedes desean pueden ya ver el nivel básico donde tienen todos los vídeos con sus ejercicios para que puedan practicar no un clic acá en ver capítulos un clic miren y vamos a tener acá los módulos nosotros con esto entramos al módulo número 3 y tenemos acá el capítulo 11 que dice función sumar sí punto conjunto damos un clic ahí vamos a tener acá el post de la función sumar puntos y conjunto lo que yo quiero es que ustedes bajen bajen hasta el final hasta llegar a esta zona de descargas donde dice descarga el archivo de este capítulo bien acá bajito tenemos un botón que dice descargar archivo un clic ahí y vamos a tener miren esta hoja de cálculo Excel bien vamos acá a la hoja número 2 y vamos a ver así rápidamente la estructura y la diferencia cómo se estructuran miren la función sumar puntos y lo primero que te pide es un rango este rango le vamos a poner un criterio pero después del punto y coma acá lo ponemos el criterio nuevamente punto y coma y el último valor que te pide que es el rango de suma son los números que vamos a sumar siempre en el rango de suma van números obviamente no obviamente luego en el sumar puntos y punto conjunto para que note la diferencia lo el primer valor que te pide es el rango de suma bien a diferencia del sumar puntos y el rango de suma lo pones al final en el sumar puntos y conjunto lo ponemos al inicio y luego lo mismo que en el de arriba en el sumar puntos y ponemos primero el rango y luego el criterio luego el rango 2 y el criterio 2 para que me entiendan mejor vamos con el primer ejercicio miren vamos con el primer ejercicio acá tenemos una tablita muy sencilla tenemos almacenes en la primera columna y tenemos ventas en la segunda columna no acá me dice sumar todas las ventas del almacén y vamos si tienen una fórmula eliminen lo acá abajo miren lo que vamos a hacer es muy simple yo solamente quiero sumar miren todos los almacenes a eso vendría a ser un criterio el primer y único criterio que tiene este primer ejemplo es que sea solamente cumpla que sea de almacena suma mes solamente los de almacena entonces como es una columna muy pequeñita fácilmente puedo decir 500 más 500 más 500 vendría a ser 1500 no o sea sumándolo mentalmente eso lo podemos hacer porque el ejemplo es pequeño pero cuando la tabla es demasiado grande ya no vas a poder realizar eso y si lo haces te vas a demorar un montón de tiempo no para eso existe la función bien sumar puntos y vamos a utilizar la función sumar puntos y solo porque hay un criterio bien entonces ponemos acá igual llamamos a la función sumar puntos y abrimos paréntesis y me pide miren acá me pide ahí está grandecito el rango bien el rango donde yo voy a realizar el criterio entonces el criterio está acá no acá en almacenes a ver voy a dejar un poquito esto selecciono todo el rango de almacenes bien pongo punto y coma y pongo abro comillas abro una comida y pongo acá exactamente el nombre del almacén no si fuera por ejemplo almacén toda una palabra lo ponemos pero solamente es una letra y ponemos la a cerramos comillas abrimos ponemos punto y coma nuevamente y me pide ahora si el rango de suma si esto se cumple entonces que me sume acá bien o sea me va a sumar todos todos los almacenes a cierro paréntesis enter y miren tengo el 1500 no si yo le cambio acá a este se le pongo a me tendría que resultar 2500 no le voy a poner a enter y tengo 2500 esta función utiliza mucho también las tablas dinámicas así trabajan las tablas dinámicas no de acuerdo a filtros se podría decir que un criterio es como un filtro no sea solamente quiero que me muestre o me sume todos los almacenes a no a este lo voy a cambiar sí para no confundirnos bien ahora sí vamos con el ejercicio número 2 en este ejercicio número 2 nosotros vamos a tener miren fíjense dos criterios vamos a tener dos criterios cuando hablamos de dos criterios estamos hablando ya de la función sumar punto sí punto conjunto no me dice acá miren se quiere saber cuál cuál fue la suma de las ventas de juan miren de juan sánchez en el área de sistemas o sea quieren saber qué personas que vendedores con el nombre juan sánchez en el área de sistemas cuánto han vendido no miren vamos a seleccionar uno por uno acá tengo por ejemplo no se olviden voy a poner acá miren más grandecitos los criterios le voy a poner a ver de de este color para que resalte más bien ahí también el primer criterio que sea el empleado sea juan sánchez segundo criterio es que acá le vamos a poner miren que el área sea de sistemas dos criterios que sea juan sánchez y que el área sea de sistemas entonces miren acá se cumple el primero si se cumple no juan sánchez y sistemas entonces le voy a señalar bonito a ver para que ustedes se den cuenta luego de color amarillo nuevamente juan sánchez recursos humanos no juan sánchez sistema acá tenemos otro juan sánchez de sistema a ver por acá juan sánchez sistema si también lo tenemos por acá ahí lo tenemos y juan sánchez sistema al último también lo tenemos se dan cuenta que hay dos criterios por ejemplo acá tenemos juan sánchez pero no es de sistemas no entonces no cumple no aplica por acá tenemos otro juan sánchez y tampoco es de sistema los dos criterios tienen que aplicar ahora sí que hacemos con esto miren vamos a llamar a la función igual sumar puntos y punto conjunto no lo primero que me pide es el rango de suma no se olviden que el rango de suma obviamente siempre van a ser números en el sumar puntos y el rango de suma era el último no ahora me lo me pide que sea primero entonces seleccionamos las ventas seleccionamos las ventas ponemos acá punto y coma y me pide mira el rango de criterio y después el criterio después es lo mismo que sumar puntos y miren rango criterio el primer criterio es que sea juan sánchez entonces vengo acá selecciono todo este rango porque acá está el primer criterio que sea juan sánchez y punto y coma entre comillas pongo el nombre exacto que está ahí ok sánchez ahí lo tenemos cerramos comillas punto y coma miren acá está el rango y acá está su criterio ahora después de poner este punto y coma se vuelve a repetir la rueda miren me dice rango de criterio 2 se vuelve a repetir lo mismo ahora si el rango de criterio 2 es el área acá lo tenemos seleccionamos todo del área y miren acá está punto y coma qué criterio le vamos a aplicar a ese rango nuevamente comillas pero ahora me dice que sea del área de sistemas no pongo sistemas cierro comillas y cierro paréntesis miren que acá tengo los dos criterios el segundo criterio está acá miren acá está su rango y acá le aplicamos su criterio el primer criterio está acá acá está su rango y acá le aprieta le aplicamos el criterio no y primerito nos pide que sumemos que sumemos acá el rango de su mano o sea los numeritos presionamos center y tenemos resultado 2000 si nosotros sumamos miren 800 ustedes ya mismo lo calcula no pero creo que está bien si 2000 vamos ahora con tres criterios miren vamos ahora con tres criterios ejercicio número 2 ahora sí vamos con tres criterios bien nuevamente me pide se requiere saber cuál cuál fue la suma de las ventas de juan sánchez primer criterio bien en primer criterio vamos con el segundo criterio a ver le voy a cambiar de color porque esto no se ve ahí si amarillo resalta bien miren segundo criterio que sea del área de sistemas ahí lo tenemos y miren hay un tercer criterio que su que superaron o sea que sea mayor a 400 soles bien o sea mayor a 400 soles en este caso son las ventas bien entonces vamos a sumar todos los vendedores que sean juan sánchez que sean del área de sistemas y que hayan superado los 400 soles vamos a hacerlo acá acá bajito miren a ver si nosotros vamos a seleccionar vamos a pintar lo mira acá tenemos el primero que es juan sánchez si es el área de sistemas sí pero la venta es 400 y acá me dice que sea mayor a 400 no en ese caso no pasa la prueba no venimos acá miren acá venimos es juan sánchez si es juan sánchez es del área de sistemas si es del área de sistemas es mayor a 400 si es entonces lo pintamos bien ahí está luego de si buscamos más a ver a ver a ver a ver acá acá hay otro miren juan sánchez si es juan sánchez es del área de sistemas si lo es y acá supera los 400 entonces perfecto no por acá lo último miren por acá lo último tenemos otro pero éste no supera miren este no supera los 400 no nos estamos pasando de alguno no creo ahí están los tres criterios solamente se aplica en dos si nosotros sumamos por acá miren vamos a sumarlo 540 más 850 entre 1390 eso nos debería dar acá ok con la función sumar puntos y punto conjunto vamos a ponerlo igual sumar puntos y punto conjunto rango de suma primerito el valor que vamos a sumar todo este rango de números ya lo tenemos punto y coma me pide rango de criterio el primer rango para aplicar criterio va a ser vendedor o sea de esta columna seleccionó todo miren todo el rango de los vendedores no pero acá ponemos punto y coma y le aplicamos su criterio entre comillas que sea quien juan que sea juan sánchez no no le hemos puesto tilde si ustedes ya lo ponen a sánchez tilde no cerramos comillas punto y coma y viene miren viene el segundo rango para aplicar el criterio ya tenemos el primer rango y su primer criterio ahora se repite la rueda pero ya es el segundo criterio y el segundo criterio es que sea sistemas seleccionamos todo el área porque acá está sistemas ponemos punto y coma ponemos una comilla y le ponemos miren el criterio número 2 que es sistemas cierro comillas punto y coma y me pide ahora miren la misma rueda pero ahora ya vamos a aplicar el criterio 3 acá está el criterio 2 miren su rango y su criterio el criterio primero criterio número 1 su rango y su criterio no vamos a poner punto y coma y vamos a aplicar el rango para el criterio no en este caso va a ser ventas me dice que ventas super 400 seleccionó todo esto todo el rango de ventas y miren y hacer rango de ventas ahora falta aplicarle su criterio punto y coma vamos a poner una comilla y vamos a poner el signo mayor ok el signo mayor a 400 o sea me está pidiendo que sea mayor a 400 cierro comilla cierro paréntesis y eso sería todo miren presionamos enter y tenemos el mismo valor bien 1390 y 1390 y 1390 no por ejemplo si le sumamos acá a ver área juan sánchez sistemas vamos a suponer que acá sea 401 bien 401 enter miren y a cambio nos vamos a sumarle acá más 401 enter y tenemos el mismo resultado pero con tres criterios no nuevamente les repito es la misma rueda o sea tú pones un rango y pones un criterio si quieres aplicar otro que otro criterio pones un rango y pones su criterio y así sucesivamente pone su rango y pone su criterio vamos con más ejercicios como quien seguimos practicando miren acá tenemos una tablita muy simple es un registro de notas tenemos apellidos y nombres tenemos el curso en matemáticas lenguaje historia y su promedio bien acá me dice cuánto es la suma de todas las notas que tienen 6 en el curso de matemáticas me está diciendo que sume que sume que sume todas las notas que tienen 6 acá en el curso de matemáticas los que tienen 6 vamos a pintarle de color miren acá estos son números en números se van a dar cuenta que vamos a tener que poner un signo igual para que noten la diferencia ponemos igual podemos llamar puntos si vamos podemos utilizar miren el sí punto conjunto también pero como es un criterio o sea normal también podemos trabajar con el sumar puntos y bien yo voy a poner a ver que sumar puntos y bien el rango miren acá el primer hito que me piensa el rango de criterio no entonces rango del criterio va a ser este seleccionamos todo punto y coma el criterio vamos a poner entre comillas me dice que sea 6 igual a 6 pero si te dice que sea igual a 6 entonces vas a tener que ponerle el signo igual para que te pueda sumar o sea todos los que pertenecen a este rango o sea tengan el valor número 6 me va a sumar cierro comillas punto y coma y el rango de su mano que quisiera sumarle a que me dice cuánto es la suma de todas las notas no como son las notas entonces aquí mismo no vano podríamos sumar el promedio si así lo quieren pero vamos a sumar acá nomás bien seleccionamos todo esto cerramos paréntesis y enter y miren tengo el valor número 12 no o sea porque solamente hay dos si pongo acá 06 va a ser 18 enter y miren ya lo tengo acá 18 no vamos a retroceder voy a borrar esto para no confundirnos bien vamos acá nuevamente cuando es la suma de todas las notas mayores a 8 dice en el curso de lenguaje ahora me pide las notas mayores a 8 en el curso de lenguaje vamos a poner igual sumar puntos y abro paréntesis el rango de criterio va a ser en lenguaje ahora acá el lenguaje selecciono todo el rango del lenguaje punto y coma el criterio me dice que sea mayor a 8 comilla signo mayor número 8 comilla punto y coma que rango voy a sumar vamos a sumar lenguaje no más ok seleccionamos se dan cuenta que estamos seleccionando el mismo rango o sea no hay ningún problema o sea puedes aplicar el criterio en el mismo rango que vas a sumar no hay ningún problema gente ahí lo tenemos de mayores a 8 141 bueno en realidad hay varios no me imagino creo que todos son mayores a 8 si el único que no es mayor a 8 es en este 05 es por eso que sale el numerito medio grande no vamos con otro ejercicio como quien practicamos cuando es la suma de todas las notas menores que 15 en historia ahora me pide las notas menores que 15 en historia nuevamente lo mismo igual sumar puntos y abro paréntesis rango es este bien punto y coma comilla y me pide las notas menores a 15 no comillas cierro comillas punto y coma y seleccionamos el mismo rango bien ahí lo tenemos cerramos paréntesis enter y ahí está la suma no me pide acá cuánto es la suma de los aprobados en el promedio en perú el aprobado es mayor a 10 bien vamos a trabajar con eso que sea mayor a 10 ponemos igual sumar puntos y haber perdón perdón igual vamos a acercar sumar puntos y abrimos paréntesis el rango acá tenemos el rango no a ver desde el inicio acá tenemos el rango y punto y coma que criterio le vamos a aplicar ese rango que sea mayor a 10 o sea de 11 para arriba cierro comillas cierro nuevamente punto y coma y el y que voy a sumar que quiero sumar promedio bien lo tenemos que cerramos paréntesis siguiente ahí está ya lo tenemos no vamos con el ejercicio número 4 miren acá y ya no me aplica más de un criterio entonces vamos a utilizar la función sumar puntos y punto conjunto miren cuánto es la suma de los netos los netos son estos miren que están acá en esta columna bien acá tenemos los netos pero primero podemos estudiar un poquito tenemos acá nombres años de servicio cargo el básico que le pagan número de hijos y su tipo de la fp bien y el neto a pagar vamos acá me dice cuántos suman los netos esta barrita cuánto suman de los administradores los administradores están en cargo con más de un hijo entonces acá vamos a poner los criterios a ver dónde le ubicamos mire entonces tenemos el primer criterio lo voy a poner acá miren el primer criterio que sea administrador el segundo criterio más de un hijo ahí lo tenemos no vamos a pintarlo de color amarillito acá para verlo mejor entonces ahí están los dos criterios miren que sean administradores y que tengan más de un hijo venimos acá igual a ver vamos a ponerle más grande esto para que lo vean podemos igual y ya vamos a la función sumar puntos y a ver si a ver si acá me muestra bien sumar puntos y punto conjunto bien ahí lo tengo miren no se olviden que el primer dato que me pide el sumar puntos y punto conjunto es el rango de suma y el rango de suma es el neto a pagar selecciono todo esto recién pongo punto y coma y ya vienen los criterios primer criterio que sea administrador pero vamos a seleccionar el rango selección del rango punto y coma comilla y el criterio es que sea administrador punto y coma no perdón comilla y punto y coma vamos miren acá me dice vamos a ver perdón acá está miren vamos con el rango número 2 del criterio 2 no punto y coma el rango número 2 es acá están los hijos punto y coma vamos a poner acá entre comillas que sea mayor a un hijo no cerramos comillas cerramos paréntesis siguiente miren tenemos 1500 no eso vendría a ser el resultado yo lo voy a hacer acá mejor es un blog de notas para que me dé más espacio porque como pueden ver el excel me está cortando las palabras no ahora sí vamos a hacer el segundo miren el segundo me pide el segundo me pide acá cuando es la suma de los netos de contadores que ganen más de 1500 miren ahora son contadores que ganen más de 1500 y como tercer criterio como tercer criterio me dice que tengan más de un hijo no que ganen más de 1500 es el básico básico bien básico que sea tres criterios miren que sean contadores que ganen más de 1500 y que tengan más de un hijo entonces acá lo podemos hacer miren acá lo vamos a hacer vamos a llamar a la función sumar puntos y punto conjunto y vamos a abrir paréntesis el primer rango que me pide siempre siempre va a ser el rango que vamos a sumar no y acá me pide miren cuánto es la suma de los netos o sea los netos están acá no este rango vendría a ser desde el y 5 hasta el y 14 no acá también columna y 5 acá lo tenemos hasta el y 14 entonces nosotros lo podemos poner de la siguiente manera el y 5 hasta el y 14 no que vendría a ser el rango de la suma miren ahí lo tenemos el rango de la suma punto y coma vamos a poner el rango que le vamos a aplicar el primer criterio en este caso yo quiero que sean contadores y va a ser miren está en la columna entonces ponemos acá miren el 5 dos puntitos hasta el y 14 punto y coma acá nosotros ya aplicamos el criterio recién va a ser entre comillas y va a ser contador cierro comillas y miren acá estos dos quiero que me entiendan es el primer criterio bien si lo hacemos por partes miren lo vamos a hacer por partes primer criterio ahí lo tenemos su rango y su criterio ahora sí vamos con el segundo criterio segundo criterio que va a ser miren básico más de 1500 el básico más de 1500 está acá esta es la columna efe entonces va a ser de la efe 5 hasta la efe 14 y acá después del punto y coma le aplicamos su criterio su criterio va a hacer que sea mayor a 1500 entonces comillas mayor a 1500 cierro comillas ese es el segundo criterio vamos con el tercer criterio 3 criterio ahí lo tenemos el tercer criterio es que tenga más de un hijo donde está en la columna g no acá columna g entonces ya sabemos que comienza en la g5 y se va hasta la g14 punto y coma qué criterio le vamos a aplicar este rango entre comillas mayor a 1 cierro comillas ahí tengo miren ahí tengo los tres criterios criterio 1 criterio 2 criterio 3 que hacemos simplemente este va acá no miren este vaca miren ahí después punto y coma y viene el segundo criterio ponemos acá punto y coma punto y coma y lo pegamos acá y cerramos paréntesis no a ver vamos a copiar toda la fórmula no se olviden de poner el igual no se olviden de poner el igual que copiamos venimos acá y lo pegamos control v a ver tengo un error a ver vamos a ver dos veces clic a ver y 5 y 14 es 5 a casa el error miren si me olvidé poner el ok que es el rango tiene que ser el mismo rango obviamente no a ver a ver ahí está de 5 hay 14 enter y tenemos 1600 yo supongo que este 1600 miren contador gana más de 1500 y dos hijos no solamente este 1000 solamente este contador gana más de 1500 y dos hijos mayor a dos hijos de ahí tenemos otro contador tiene cero hijos no cumple y otro contador cero hijos que no cumple no miren vamos con estos ejercicios que también son algo curiosos y te puedes sorprender alguna vez bien cuánto es la suma del neto a pagar de los apellidos que comienzan con ese o sea quiere sumar acá en el neto a pagar pero de los apellidos que comiencen con la letra s miren cómo hacemos eso en realidad simplemente podemos aplicar acá el sumar puntos y porque solamente hay un criterio el único criterio es que comience con la letra s no vamos a ponerlo acá miren vamos a agrandar esto y a ver a ver a ver a ver vamos a ir acá igual llamamos sumar puntos y abrimos paréntesis el rango que le vamos a aplicar criterio está acá acá que comience con la letra s no seleccionamos todo este rango punto y coma y miren acá lo curioso que es esto no cuando quieres buscar en este caso sumar palabras que comiencen con la letra s pones una comida pones el s miren acá el s a ver y luego pones miren luego pones este comodín el asterisco este signo de multiplicación que normalmente se utiliza en nuestros teclados no el asterisco ese asterisco va a ser que te suma prácticamente todos los que comienzan con la letra s entonces cierro comilla punto y coma y que voy a sumar el último valor es el neto a pagar ahí lo tenemos a ver se me borró si nuevamente nuevamente rápidamente igual sumar puntos y abro paréntesis aplicó acá el rango donde voy a poner el criterio a ver hacer un poquito punto y coma entre comillas me pide que comience con la s y pongo el asterisco cierro comilla punto y coma rango de suma va a ser este el neto a pagar bien cierro paréntesis enter y tengo 3600 vamos a ver quiénes comienzan con la letra s acá tengo uno miren acá tengo uno y acá tengo otro bien estos son los dos únicos me parecen vamos a acercar un poquito a ver pérez castro cerda ibérico no 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 ves solamente hay dos entonces 1800 1800 tenemos el 1000 el 3600 miren acá tenemos otro ejercicio que nos quiere complicar un poquito cuando es la suma del neto a pagar de los apellidos que comiencen con ese y comiencen con se o sea nos va a sumar todos los apellidos comiencen con ese y todos los que comiencen con sé quienes más comienzan con se acá tenemos serna miren vamos a seleccionar ese también nos va a sumar y castro también nos tendría que sumar no entonces tenemos dos castros sandoval y sánchez no hay más cómo podemos hacer eso en realidad también muy sencillo miren vamos a hacer lo siguiente vamos a poner igual sumar y lo vamos a hacer por partes el primero que vamos a hacer es con la s porque nos pide que comience con ese y comiencen con se vamos a comenzar con el ese el rango va a ser acá seleccionamos todo punto y coma vamos a poner acá entre comillas que comience con ese y su asterisco cierro comilla punto y coma el rango de suma va a ser el neto miren el neto no venimos acá cerramos paréntesis cliente miren tenemos el mismo valor 3600 solamente con la letra s dos veces clic y miren un pequeño truquito del signo más y hacemos exactamente lo mismo que esto nos copiamos control c pero ahora miren pero ahora le vamos a poner la letra c presionamos enter y miren ya tenemos 6 mil 900 que vendría a ser la suma de estos cuatro valores no solamente con el comodín asterisco y luego con el signo más bien vamos con el último ejercicio miren con el último ejercicio tenemos acá a un código de cliente el cliente y queremos saber la suma pero la suma está en otra tablita y tenemos por ejemplo en el caso en el caso del cliente 1 vamos a poner el color verde juan ibérico cliente 1 miren se repite y yo quiero saber yo quiero saber cuál es la suma de sus ventas en en la otra ventanita no esto lo podemos hacer de la siguiente manera ponemos igual vamos a llamar a la suma puntos y por qué podemos llamar a sumar puntos y porque solamente hay una condición que este código miren que este código se repite acá ve donde hay varios códigos entonces nuevamente igual sumar puntos y rango miren a qué rango vamos a llamar al rango donde vamos a consultar y donde vamos a consultar acá en la hoja ventas seleccionamos la hoja ventas y seleccionamos todo el rango miren todo ese rango donde vamos a consultar bien todo este rango acá lo tenemos arriba también en punto y coma el criterio el criterio le tenemos que igualar a la hoja clientes miren un clic y nos vamos acá y le igualamos a este verde cita no o sea al cliente 1 punto y coma el rango de suma volvemos miren volvemos a la hoja ventas volvemos a la hoja ventas y lo que voy a sumar son todas estas ventas bien la fórmula lo voy a tener arriba pero no se olvide miren no se olvide de poner paréntesis al último y fijar miren fijar con el f4 a todos estos datos miren al único que nos fijamos es al b4 o sea a este cliente porque porque esta fórmula se va a arrastrar hacia abajo y este clic va a ir cambiando o sea clic 1 clic 2 y es por eso que no le fijamos a este b4 no presionamos enter miren tengo 24.8 si nos vamos acá si sumamos miren vamos a sumar este más este valor más este valor enter tenemos 24.8 no y ese resultado vamos a arrastrar hacia abajo y tenemos la suma miren la suma por cliente ok de donde de esta tablita no esta fórmula muchas veces se utiliza sobre todo en inventarios para contar y descontar no hasta acá me voy a quedar si tienes alguna pregunta puedes comentar este vídeo para yo responder de no no te olvides de suscribirte al canal el tío tec pero antes quiero mandar algunos saluditos en el último vídeo que subimos no a ver acá me dice celine concept me pide que le mande saludos gracias celine por visitar el canal y por estar atento a los vídeos no tenemos también a los demás amigos también les agradezco mucho por estar siempre presentes en cada vídeo que subimos no no te olvides no te olvides de comentar si te quedó alguna duda conmigo será hasta acá y nos vemos hasta el próximo vídeo y